Y tenemos del otro lado de la línea a alguien que es escritor, periodista, autor teatral Y que junto con Leonardo Kilian hicieron una antología de nuestro querido club llamado Tu Grato Nombre Hugo Barcia, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes Buenas tardes, gracias por atendernos Y bueno, contanos un poquito de qué se trata Tu Grato Nombre Ese Grato Nombre que obviamente todos los hinchas de River sabemos que viene de nuestro himno, ¿no? Exactamente, Tu Grato Nombre se llama el himno de River, el himno original y vigente de River Este, que viene de una marcha irlandesa, Tu Tipperary Un largo camino a Tipperary, no me acuerdo cómo se dice exactamente en inglés Este, y bueno, es el primer título que se me ocurrió ponerle, y nos pusimos de acuerdo que es un buen nombre Este, muy representativo de River, digamos, no es un título, digamos, obvio, ni... Porque no lo quisimos hacer hinchismo, ¿no? Quisimos hacer, en primer lugar, una antología, es un libro, con lo cual quisimos generar un fenómeno literario, fundamentalmente Y, bueno, entonces nos pareció que era un nombre adecuado para una antología de este tenor, digamos Que está de acuerdo, además, con el nuevo eslogan que tiene nuestro querido River, que es Vivir y jugar con grandeza Y nosotros le agregamos vivir y jugar con grandeza y escribir con grandeza también Sí, entonces, abrimos el juego bastante, fuimos bastante democráticos Este, bueno, fuimos democráticos, no se puede ser muy democrático o poco democrático Soy democrático o no Entonces, abrimos el juego Este, en primer lugar, pensamos si tenían que ser solamente literatos los que escribieran Y elegimos también que escriban periodistas, poetas, porque hay unas cuantas, dos o tres poesías Este, mezclamos nombres muy famosos con escritores que recién empiezan Este, siempre tratando de mantener alta la vara de la calidad, ¿no? literaria Y después, también decidimos integrar a las mujeres Nos costó ahí más trabajo, porque a pesar de que la mujer va ganando terreno en el fútbol Nosotros invitamos a muchas más de las que participaron Nos invitamos veinte y participaron cinco Pero bueno, las cinco que participaron lo hicieron muy bien y dejaron bien en alto Porque no nos interesaba que solamente Aunque dos, algunas sí sabían de fútbol, otras no Pero, aunque uno no sepa de fútbol, aunque a las mujeres no les interese el fútbol Igual el fútbol también les invade la vida, ¿no es cierto? Porque tienen una pareja, porque igual Y están las que ya han escrito algunas periodistas deportivas Como Anita Borón, que sí que sabe del fútbol Porque es periodista deportiva, digamos Y la decisión más trascendente era Si escribíamos solamente hinchas de Rivas Si nos pagábamos arriba del palabra ancha y hacíamos hinchismo o no Y decidimos que no, que no Que no, que esto no iba a terminar de explicar el gran universo Que significa el fútbol y dentro del fútbol un universo enorme Que significa Rivas Porque, digamos, el fútbol es un deporte Y quizá como ningún otro representa la dialéctica La confrontación de proyectos Y en lo más parecido, es como una metáfora Como una estilización de la guerra Todos los deportes se enfrentan Salvo, digamos, aún en el golf Donde van de a uno Pero igual están jugando contra otros Pero el fútbol representa Digamos, una estilización de la guerra única Digamos, pues tenés el último defensor es el arquero Pues tenés una defensa Tienés un ataque Que tiene muchos paralelismos con la guerra Entonces me parecía Que integrar a los hinchas de los otros equipos Incluso a ellos, como les decimos nosotros A los hinchas de Boca Lo decimos claramente, ¿no? También Y participaron hinchas de Boca Notables, como Alejandro Dolina Así que, bien hinchas de otros equipos también Hugo, Daniel Galazo te saluda Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros Te escuchaba atentamente Y qué bueno, qué bueno que se pueda provenir estrictamente de la literatura Para escribir sobre el fútbol En este caso, parte de aquellos grandes periodistas Que más que nada tenían una cultura muy grande Que se pueda volver a esto Aunque en este caso No estamos hablando de crónica Ni nada por el estilo Estamos hablando de un libro testimonial Pero hablaste De que Del método dialéctico Los opuestos En este caso ¿Cuál sería la síntesis? Y la síntesis es quién gana Eso se entienda El que hace más goles Eso se sintetiza Si a veces se responde a uno A veces algo responde a otro Pero Siempre hay Este Al haber dos Bueno, también puede ser un empate, ¿no? Este Pero Digamos El fútbol representa mejor que nadie Y esa contraposición de De opuestos Porque, insisto Es lo más parecido a la guerra Y yo tengo No una teoría Sino Una hipótesis Que es cierta Digamos Los ingleses dicen Que el fútbol inventaron ellos Sin embargo Este Y esto corresponde al siglo XIX Este Pero hay antecedentes Muy anteriores A esa afirmación inglesa En el siglo XVI O sea, cuando se vio lento En el que incluso a veces había hasta muertos Y con los años se fue estilizando Diría yo que se fue sublimando Más que estilizando Y hoy más que Más que algún lesionado no hay Este Pero yo creo que El verdadero origen De este deporte Tan popular Y tan apasionante Como es el fútbol Este Yo creo que Es Es un Tiene un origen italiano Situado en los siglos XVI En la ciudad de Florencia Vos decís Hugo Te tomo Unas palabras textuales El fútbol es una pasión Para quienes la sienten Y no la sienten Para el pueblo argentino El fútbol es tan fundamental Que sería muy difícil Abordar a nuestro pueblo Sin comprender el fútbol ¿Lo podés Sintetizar Que Este contenido Que Que vos Has expresado? Y Este Es que Es que es la realidad Este es un pueblo Muy pasional El nuestro Y a veces Canaliza Frustraciones O alegrías A través Del fútbol Que es una Que es una sublimación Digamos La sublimación Es volver sublime Un acto subalterno Un acto perverso Cuando uno sublima eso En lugar de Asesinar a alguien Le metes un gol A ver que es lo contrario Y listo Y solucionaste las cosas Un daño de por medio Entonces Sublimaste Volviste sublime Un acto perverso Y Y Y el fútbol es Digamos De forma parte Constitutiva Uno Sale a la calle Este Se encuentra con el portero Si el portero es de boca Si le ganamos Lo cargas Y Si Si te ganó Ganaron ellos Te cargan ellos a vos Muchos de los Escritores Quieren Y Porque Cuando yo digo El fútbol es Una sublimación De la guerra Entonces uno puede pensar Entonces el fútbol Nació del odio No En el caso Este Particular Digo Y esto queda demostrado En más de un relato El El De Diego Schurman El de Mario Weiser El mío En particular También El fútbol no nace El fútbol nace Del amor Del amor Al padre O del amor Al algún tío O del amor Al algún amigo Del barrio Como Como cuenta Hernán Brienza En su cuento Que también es muy emotivo Este O en el cuento De 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 Hugo De Hugo Schurman Que también habla De De una abuela O de Martín Fedele Que habla También De su abuela Y son recuerdos Amorosos Entonces Uno termina Defendiendo A River Digamos Como 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 hubiese Defendido A su padre Digamos Este A mí Todavía no Todavía no habían Vendido A Sibori Ese año Lo vendieron Y se empezó A construir Lo que se llamó Tribuna Colonia En un primer momento Y después Se transformó En la Sibori Actual No No estaba Ni siquiera La de abajo Y Y Y cuando Subimos A la San Martín Alta Yo Tenía Cinco años Este Y ya Ver la cancha De arriba Me Digamos Me Me provocó Un efecto De molón Cuando uno es chico Todo le parece Gigantesco Así que yo vi Un monumento Extraordinario Claro Monumental Estaba viendo Y estudia A esas alturas Que no había Se veía hasta No sé Todo el río Ahí que me di cuenta Que el río de la Plata Le diste arriba Porque Claro Se veía el río Ahí dentro Se veía el río Hasta en Uruguay Creo que se veía Sí Y Bueno En esas épocas También Como ahora La cancha de río Siempre está llena Viste Nosotros vamos mucho A la cancha Y La emoción Que yo tenía Porque A todo esto Mi viejo Me llevó A los cinco años Porque yo ya Lo tenía seco De pedirle Que me Que me llevara Que me llevara Que me llevara Este Bueno Así que Con la nuecia De mi vieja Decidió Pues No El nero Es muy chiquito Que Yo me hice Muy canchero Rápido en la cancha Porque fui de muy pibe Y tuve el honor De ver Este A Genito La bruna Jugar Este Su último año En River Que bueno Es un orgullo Que llevo ¿No? Hugo Coincido plenamente Con lo que decís Tenemos una historia Similar En cuanto A esto que yo llamo Una referencia Parenteral Ineludible Porque esto me parece Que es tan así Esta referencia Parenteral A la que vos Estás Te estás refiriendo Que muchas veces Ahora en mi familia Te digo Hay hasta una especie De traición En aquellos Integrantes de la familia Que se les escaparon Sus hijos de las manos Para ser de otro equipo Que no fuera del padre Es incomprensible Vos sabés que yo Este Detecto Y lo digo De una manera así Pomposa Aquellos tíos Aquellos Eh Eh Primos O tíos políticos Que vienen Y quieren Convencer a tu pibe Que tiene que ser De otro Equipo Que no es el del tuyo Y yo De declaro la guerra Eso Eso lo veo Como una cosa Que desnaturaliza La pasión Vos no podés Robarle Un hijo A un padre Para hacerlo Este De bocas Y el padre De River Y al revés Tampoco Y al revés Una soberanía Una soberanía Te diría Le regaló la camiseta A propósito Viste Para hacerlo Del otro equipo No Pero no podés Eso es Eso es Es como Es ser una fanacia Es cometer Un acto Innoble Absolutamente Innoble Eso no Se hace Es decir Los muchachos Del barrio Sabemos que Eso no se hace Que se está Vionando Una 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 ley Natural Es decir Si el padre De River El hijo Tiene que ser De River Y si el padre De boca El hijo Tiene que tener La misma Condena Hugo Quiero aprovechar Una sentencia Tuya En la revista Movimiento Que tengo el gusto De recibir Que los compañeros Me la mandan Donde vos hablás De la globalización Que obviamente Que va alcanzando Su cometido Donde no solo Impone planetariamente Su liberalismo económico Sino su filosofía Hegemónica Que consiste En eliminar Las particularidades Nacionales Y homogenizar En un biotipo Único De los seres Humanos ¿No cree que esto También se da En el fútbol Con este eurocentrismo Agobiante Que hace Que miremos Hasta lo nuestro Con cierto De nuevo O minimizándonos Si Eso es una cosa Que a mi me causa Una tira Porque la colonización También viene En el fútbol Viene Por supuesto Que hay países centrales Que tienen mucho más dinero Ahora nosotros Tenemos que sufrir La partida Con 21 años De monstruos Sagrados Como Julián Álvarez Este Por supuesto Que hay Esas diferencias Económicas Ahora Menospreciar El fútbol argentino O sea de nuevo A Chicago A ver cómo le va Por otro lado No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Además esto Este Digamos Es un acto Genuflexo Sentirse Menos que los demás Argentina Salió campeón De América Ganándole A Brasil En el Maracaná Que eso No tiene valor No tiene valor Porque no le ganamos A un equipo europeo Le ganamos A un quinto De campeón mundial No le ganamos A cualquiera Este A ver si A vos te pensás Que es fácil Jugar contra Uruguay En el Centenario Pero por favor Andá a jugar En Ecuador A ver cómo te Andá a jugar A Colombia Con el calor Con 40 A ver si te resulta fácil Andá a jugar A La Paz A ver Que es tan fácil De ganar en La Paz Muchachos Eso nos pasa Gracias a nosotros Hugo Nosotros lo sufrimos A carne propia Por el tema mediático Porque minimizan La intercontinental Que nosotros Le ganamos A este agua Bucarest Minimizándolo Al equipo Que en su momento Era el campeón de Europa Nosotros Hablan de la superioridad Del fútbol europeo El fútbol europeo Está yendo De extranjeros De tipos Que no son europeos Pero que no jodan Por favor Está yendo De argentinos De brasileños De todas las nacionalidades No pueden Pero bueno Hay Genuflexos Hay en la política Colonizados Culturalmente Hay en la política En la sociedad En general Y en el fútbol También en particular Entonces es una concepción Lo que hace Europa Lo que hacen los países poderosos Y que ahora Lo que está haciendo También Estados Unidos Es Se parece A la aldea global La que te resta La que te resta Las particularidades Nacionales En este caso Tardando del fútbol Se lleva Se lleva a las estrellas Se lleva a las estrellas De acá Y claro Se le llevan Los mejores Obviamente Ahora Julián Álvarez Se va a jugar A Inglaterra Va a seguir siendo Argentino Va a seguir jugando En las elecciones Messi hace 20 años Vivió en España Sigue hablando En Rosario y Gacino Sigue siendo argentino Ese tibes No le sale El acento español Ni que te peguen Mario Kempe Pero por favor Hablón con Roberto Toda su vida Es monstruo Monstruo de jugador Este A ver si allá Les hace falta Ir a publicidad Allá Pero que es un posgrado Ir a Europa No dejen de joder Hombre Lo que pasa Que me dicen Esas pavadas Y venden Que tienes que ir a Oxford A que te den Por favor Pero que están diciendo Hugo Hace Hasta no hace mucho tiempo Venían a Aprender tácticas Y técnicas A nuestro fútbol Y ahora Nosotros nos queremos fijar En el fútbol europeo Pero por favor Cuantos técnicos Argentinos hay En el mundo Dirigiendo Selecciones Equipos Está lleno Está lleno Y a mi que me disculpen Pero A mi traeme Yo no quiero Ningún otro técnico De José Gallardo Hugo Vamos a pasarte Un poquito Un chivo Porque vos Sos autor De una obra Que está en cartel Si mal no lo tengo Registrado Que es Camil La maldita Camil No sé si lo pronuncio Bien o no Que es una obra Una obra tuya Y bueno Decinos Y contarle a la audiencia Cuando la pueden ver ¿De qué se trata? Es de una escultora Escultura Perdón Del siglo XIX Exactamente Camil Nació en el siglo XIX En el siglo XX Una escultora genial Fue La amante De August Rodin Que era un hombre casado Obviamente El famoso escultor De la estatua del pensador Pero Digamos Un genial escultor Pero un mal hombre Digamos Porque A Camil Claudel Que también era Genial Y hasta Se dice Que Mejor escultor Aquel Porque Como Camil Claudel Tenía un genio La verdad Un talento Único Él lo usaba Para darle La terminación A sus obras Que Ella le daba Su toque Genial E incluso Ella tenía La característica De no filmar Sus obras Y como Los últimos Treinta años De su vida Los pasaron Lo que Lo que La dejó embarazada La hizo abortar Bueno Este La familia Le internó A un loquero Sin estar loca Pero en aquella época Que una mujer Quisiera esculpir Desnudos Que anduviera Con un hombre Casado Que Se negara Que saliera De las normas Preestablecidas La declararon Loca Sin serlo Y la encerraron Durante treinta años En un manicomio Este Y terminó Sus días Ahí Este Bueno La obra No nos contestó La obra Porque si no La gente no va a ir Decirnos Donde está Y Los días Y el horario Para que A todo aquel Que le interese Parecido Si A partir Nosotros estamos Desde enero Estuvimos todos los lunes Hasta ayer Que fue el último lunes Y a partir del 24 De junio Que es viernes Que es el mejor día Estuvimos hasta ahora los lunes Pero nos pasamos a los viernes Porque la obra Está yendo muy bien A mucha gente De haber Afortunadamente Estamos Vamos a estar A partir del viernes 24 de junio A las veintiola Treinta En el teatro El Tinglado Mario Bravo 948 Yurka En pleno barrio De Almagro Bueno La verdad Antes de que se nos termine El programa Si quiero aprovechar Me pareció Algo que leí Fascinante Tuyo En uno Cuando Hablando De Camille Lo del De la obra Camille Amandista Cuando Vos contás Me metí en el clima Y en las ambientaciones Mirando una película Francesa Sin traducción Es meterte en el clima Y en la ambientación ¿Está ligado De alguna manera A decir Es de Gascon y Gorriti? Es mira Este Si Si La literatura Se construye Con climas La literatura Ya sea La novelística Teatro Cuentística Y Visión cinematográfico En Hay Hay varios Hay varios Ítems Importantes Para construir Literatura También en el teatro También Fundamentalmente En el teatro Que son Los personajes Tenés que tener Personajes fuertes Y creíbles Y tenés que Poder crear Climas Cuando yo Me puse a estudiar La vida De Camilo De él Bueno Leía textos Biográficos Todo eso Ya la tenía clara Pero necesitaba Meterme más En el sufrimiento De ella Entonces Empecé a buscar Películas Y encontré Una Muy buena Que trabaja Depardieu Depardieu No Depardieu No Ahora Creo que es Este Se me fue el nombre De la actriz Bueno Pero no importa La cuestión es que Cuando la La voy a mirar Igual Me sirvió muchísimo Porque La vida de ella En el manicomio Dentro de uno De los dos manicomios Y entonces A mí me sirvió mucho En ver Los climas Las gestualidades Al que no entendiera Qué es Lo que estaban diciendo Pero me fui metiendo En esa angustia Que ella debe Haber sentido Con seguridad Que Que la actriz Y el clima El director El iluminador Todas esas cosas Son muy importantes Para construir Un relato Tuyo ¿No? Empezar a sentir El sufrimiento Este Del personaje Histórico Real Y eso me sirvió Muchísimo Este Para ahí también Una 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 colega Mía Porque yo también Soy periodista Me dice Si yo no hubiese sabido Que eras vos El que había escrito Me hubiese dicho Esta obra La escribió Una mujer Este Un personaje De Y es un hombre Y serás ese hombre Pero cuando Escribí Te sentís Que sos Camille Clodel Te comprendrás Tanto Un personaje Que Es lo que Como dijo Flo Verde De Maram Bovary Maram Bovary Soy yo Y entonces Yo puedo decir Camille Clodel Soy yo Me haces acordar Y se nos termina El programa Aquellos famosos Versos de una Firmada por Clara Vettel Que era Ni menos que César Tiempo ¿No? Claro Claro Un artista Sensible Tiene que conseguirlo Si no Conseguís eso No 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 Escribir solamente Los hombres Sobre hombres Las mujeres Sobre mujeres No es así Uno tiene que Entender el sufrimiento Y aún Las alegrías O las desdichas Del ser humano Varón o mujer No interesa Hugo Realmente La charla Da para Para mucho más Te comprometemos Este Para otra Para otro programa Para seguir hablando No solamente de River Sino de De todo lo que Lo que significas En el ambiente De la cultura ¿No? No solamente Como periodista Como 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 escritor Y Esa antología Que han sacado De De nuestro Querido Te mando Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Por Por esta Media hora Que nos has concedido Bueno Yo además Los invito A los dos Para que vayan Cuando quieran Viernes A la 21 a 30 Están invitados A ir a ver Camila Maldita En el Teatro El Teclado Desde ya Muchísimas gracias Y allá Estaremos con Mi compañero Daniel Galasso Un fuerte abrazo Hasta la próxima Hugo Muchas gracias Un abrazo A los dos Gracias a ustedes Gracias Buenas noches Gracias a ustedes Gracias por ver el video.